Hermanos, sí, sí sé que me he ausentado por un tiempo, pero durante este tiempo que he tenido he tratado de crear un cuarto gamer, y esto lo hago porque obviamente, quiero grabar mis videos en un lugar más cómodo. Así que ya pinté, ya me compré cámara, y justo cuando quería llegar al proceso de decoración pensé, un cuarto gamer de un verdadero otaku debe tener necesariamente muñecos o tocos de decoración. Entonces, salí en compra de algunos muñecos a un lugar cerca de donde vivo, ya cuando llegué a una tienda, le dije a una señora que estaba atendiendo que estaba buscando muñecos de Goku, y la señora me dijo, no me digas más, tengo unos que cuestan algo aproximado a 4 dólares. Yo obviamente me alegré, me dije a mí mismo, puta que ofertón, pensé que me saldría más caro, pero grande fue mi sorpresa, grande fue mi indignación, al darme cuenta de que me mostraron un Goku con Sia, un Vegeta con cáncer, y un Freezer depravado, algo horrible. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Y como cualquier persona normal indignada, y con plena conciencia de sus actos, obviamente, opté por comprarlo. Estás bien pendejo, bien pendejo. Pero antes de mostrarte mi grandiosa compra, está de más decir que lo lógico que siempre estos juguetes chafas son los más baratos, así que me tomé la molestia de buscar los muñecos más caros de Dragon Ball, ya que estos deberían ser los más bonitos. Y no tardé mucho en encontrarlos, porque ya hay un virgocho en YouTube que ya se tomó la molestia de hacerlo, y es este video. Y resulta que este Goku con alitas y angelito está a 4.500 dólares. Eso es horrible. Si este muñequín, que no es la gran cosa, cuesta 4.500 dólares, y no es tan bonito, no se sorprendan de los terribles que puede llegar a ser muñecos de 4 dólares, como el producto que me compré. Bueno, entonces lo que pasé a comprar es esta hermosura, esta joyita, esta maravilla, miren. Este producto viene con 5 piezas inigualables. ¿Qué? Bermud, el payaso destructor, Vegetto, Shenlong, Trunks y Freezer, pero no son como tú crees. Miren, este es el primer muñeco que les quiero mostrar. Es Bermud, el dios de la destrucción, pero tiene la sonrisa al revés y tiene los ojos rojos. Parece que está re enojado. Los colores también parecen estar bien, pero si le das la vuelta, está todo blanco. Estos infelices quieren ahorrar al hacer los muñecos blancos. ¿Y desde cuándo Bermud tiene cola? ¿Qué cojones es esto? El segundo muñeco es Bellito, pero este Bellito es un muerto de hambre, está muy flaquito. Y además parece ser el hijo de Broly, por su cabello. Y no sé por qué, pero tiene un bulto extraño en la cabeza. Parece que le va a crecer un nepe. Este es el muñeco que parece ser el más presentable de todos. Es Freezer. Aunque también parece ser que se le acabaron todos los colores porque en la parte de atrás también está blanco. Pero miren la cara que le pusieron. Parece que está más duro que el Diego. ¿Cómo? Y como último tenemos a Trunks. Y parece estar bien. Buena forma. Está bien pintado. Pero si miramos la carita. Es un Trunks con la boca pintada de rojo. Es un Trunks intento de trapito. Y eso no es todo. Este Trunks definitivamente es medio frutillín. Ya que hasta tiene un extraño agujero en el trasero. Pero grande fue también mi asombro al darme cuenta que este problema no solo se limitaba a muñecos de Dragon Ball. Sino que a todos los muñecos existentes. Estos juguetes chafa. Más conocidos como juguetes pirata. Están en todos lados. Es por eso que me pareció muy bueno. Y es porque esa no es mi verdadera voz. Mi verdadera voz es esta. ¿Cómo? Solo que no hablo de esta forma porque si no haría dudar de su sexualidad a la mayoría de mis suscriptores. Pero bueno. Vayamos a lo que nos compete. Primero lo primero. Encontré en internet un muñeco de Goku. El cual yo lo bautizo con mucho cariño. Como el Goku Aguantá. Y esto se debe a su suculenta forma de su boquita. Aguantá. Si bien sabemos que Picoro ahora en Dragon Ball Super es una simple niñera. Y ya no es lo que algún día era. O sea un guerrero maligno que está el mismo nivel de un Saiyajin. Pero eso no amerita. Que en un producto sea conocido como Shrek 2. Ahora que está de moda los Avengers por su gran película de Infinity Wars. Ya deben saber que ellos han sido derrotados como unas simples pasofias. Pero yo te voy a mostrar un equipo inderrotable. Un equipo indomable, indestructible. Superman, Batman, Power Ranger azul con un carro, Spider-Man y el más fuerte de todos. Shrek. Que Dios se apiade de nosotros. ¿Mario Bros? Nah. Aguante el Chernobyl vieja. No me importa nada. De seguro te gusta Pokémon. De seguro te gustan los Sipson. Entonces, ¿por qué no juntamos lo mejor de estos dos? Mátenme por favor. Este, esto no sé qué decirle. Este es el juguete prohibido. Es una mierda. Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Lo más probable es que alguna vez has debido escuchar de la Barbie Ingeniera. También has debido escuchar de la Barbie Doctora y de la Barbie Atleta. Pero te apuesto. Te apuesto a todo el lidero del mundo que jamás, jamás habrás escuchado de la Barbie Oreo. Me conocían como Adam, príncipe de GateCold. Hasta que un buen día me metí la espada en el orto. Y ahora me llaman... Y al castigo de Dios. Y bueno, para terminar. Ustedes deben conocer a uno de los héroes más queridos por todos. El héroe que puede volar. Y tiene fuerza ilimitada. El héroe más poderoso del universo DC. Sí, Superman. Pero, ¿para qué quiero yo a Superman? Sí puedo tener al Superman, o cabrón. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Solo puedo decir al creador de este personaje... You are Tremendo. Bueno hermanos, espero que les haya gustado este video. Si es así, no te olvides de dejarme un sabrosito. Y por favor, síganme en mi cuenta de Twitter. Ya que si no aumento la cantidad de seguidores... ¡Nunca me van a invitar a ningún torneo de Fortnite! ¡Qué injusticia! Un saludo muy especial para Muchas gracias por esperar a que me digna subir un video. Les ha hablado su cabezón y nos vemos en un próximo video.